¿Cómo están? ¿Cómo se la pasa? Espero que muy bien. Bienvenidos al segundo día de Introducción a la 4T. Yo sé, yo sé que a lo mejor anda muy de malas. ¿Le digo algo? Se entiende, apenas es martes, pero mire, vámonos. Pian, pianito. Yo soy su profesor Cayo de Hacha y le doy la bienvenida a su clase. Introducción a la 4T. Antes de empezar, le tengo anuncios parroquiales. Este martes, un policía de la Ciudad de México fue atacado cruelmente por uno de sus compañeros. Señora, lo que a continuación le voy a mostrar son las duras imágenes. Les recomiendo, niños, mucha, mucha discreción. Piense, mire, piense en este video la próxima vez que un poli le pide una mordida. Señora, no diga que no le advertí. ¿Listos? Vean nomás. ¡Wii! 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 ¡Wá, wá, 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 wá! ¡Wii! Ante el video que circuló en Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró en un mensaje que tomará las acciones correspondientes en contra de estos policías. Mientras tanto, se espera que el oficial que recibió los macanazos se recupere pronto de este trauma, porque ¿saben qué? Todavía hay muchas personas peligrosas vendiendo tacos de canasta en las calles. Se atragando. Oye, mi puro macanazo. Y entre que son peras o manzanas o bananas, el expresidente Calderón criticó las decoraciones del 15 de septiembre, dice Calderón, que no le gustaron. Esas que ponen en el zócalo y aseguró que el águila, señores, que pusieron en el zócalo viola la Constitución, ya que según la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, ¿cómo que no va a prender? Toda reproducción del escudo nacional deberá corresponder. Fielmente al modelo, el cual no podrá alterarse bajo ninguna circunstancia. ¿Ya vio, señor? No, señor. Oye, esta es otra águila. No, 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 regrésamela, regrésamela. Esta es otra serpiente. No, señor, si usted cree que el logo, el logo, el logo, ahí está, ahí está. No, güey, bueno. Y hoy, peor día para que nos pase esto, hombre. Está castigado el productor. A la esquina el productor. Cero, cero. Pásenme la del burro. ¡Ya cállate! Las orejas, hombre, por Dios. ¿Usted cree que el logo, que este logo es de morena? Pues sí, es cierto. Pero mire, ya nos aclaró Claudia Sheinbaum que no. Aquí las palabras de nuestra Claudia. Vamos a ver. No, o sea, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México. Estamos recuperando los principios de Juárez. La justa medianía, la austeridad republicana, el respeto al derecho ajeno. Tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no al revés. Queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez. Entonces, cualquiera que quiera ver otra cosa ahí, pues, está, este país es libre. Todo el mundo puede publicar, este, eh, lo que, en plena libertad. Ay, cabrón, ya. ¿Y el águila? Oye, ¿voló el águila o qué? ¿Es falso el mío o es falso el de la Sheinbaum? Ya vio, señora, no es propaganda, solamente que esta es el águila juarista, la que usó Juárez, y que como es símbolo de la historia, dice Sheinbaum, pues, por eso la pone, aunque sea el escudo del partido en el poder y el 15 de septiembre se celebre la independencia que ocurrió medio siglo atrás, pero ¿a usted qué le importa, hombre? Los conspiranóricos de Twitter consultaron con Pati Navidad y están de acuerdo en que aquí hay ganso encerrado. Oigan, oigan, atarde un tantito. Antes de empezar el programa, por favor, les quiero pedir un aplauso para todos los mamás y papás chingones. Dios, el apago, señor Heraldo. Los chingones que ayer empezaron sus clases con sus cachorros. Miren nomás, señora, cuando sobran las ganas de salir adelante, no existen pretextos. Este país no va a salir adelante comprando cachitos de ninguna rifa, señores. Este país va a salir adelante con compromiso, con educación. Otro aplauso, por favor. Señores, este es el único programa donde la H no es muda. Esto es la H de H. Comenzamos. ¡Señor, señora! ¡Alumnos de la clase! A ver, a ver, a ver. Señora. Profe, profe. A ver, pásale. No seas lambiscón, hombre. No seas lambiscón. Te daigo tu dona. Óyeme, préstamela para acá. Préstamela, dona. No, gracias. Ya me llené. Ya, ya me llené. Muchas gracias. ¿Cómo son lambiscones? De todos modos hay examen, ¿eh? Chamacos corrientes estos. Señores, bienvenidos a su clase, al segundo día de introducción a la 4T. Yo soy su profesor, el profesor de hacer sufrir, Cayo de Hacha. Oigan, ¿ustedes saben qué es la... ¿Sabes qué es la maldición gitana? No. Ay, que si toman el lunes chupan toda la semana. La maldición gitana. Bueno, pues mire, no les quiero contar quién dio un borrachazo y terminó quemando al hijo de Colosio. Y no, no fue Felipe Calderón. Vea usted. Bueno, permítame el término, pero este es el chisme de esta mañana. En la madrugada, el senador Samuel García, quien se ha hecho viral por muchas cosas que nada tienen que ver, de hecho, con su labor como legislador. Una de ellas, por ejemplo, pedirle a su esposa que se tapara la pierna durante una transmisión en vivo, anunció su renuncia al partido Movimiento Ciudadano. En su página oficial de Facebook, aseguró que se esfumaron sus posibilidades para llegar a la gubernatura de Nuevo León. Además, señaló que su compañero de partido, Luis Donaldo Colosio Riojas, se quiso aprovechar de la situación e incluso lo acusó de actos de corrupción junto a Dante Delgado, también de Movimiento Ciudadano. Finalmente, García señaló que se siente relegado y no valorado en el partido. Hace unas horas, la información fue desmentida por otra publicación que señala que la cuenta del senador fue hackeada. Entonces, bueno. ¿Cómo la ves, señora? Así es, el borrachazo no lo dio Samuel García. Obviamente fue el hacker, el pinche hacker que entre las copas locas... ¿Qué? El profesor soy yo, güey. Que entre las copas locas se puso bien tóxica mi amiga y sacó bastante, mire, trapito sucio a relucir. La carta borracha se leía con mucho sentimiento que Samuel fue hackeado. Se sentía traicionado por su partido, por Luis Donaldo Colosio, compañero de partido, hijo, obviamente, del legendario priista, pues, básicamente, porque los dos son misóginos. Y también, también el hacker acusó que el hijo de Colosio... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame tantito. Que el hijo de Colosio, como dato curioso, mire, que para que el hacker no sea alguien de Movimiento Ciudadano, pues, como que sabe mucho de las mañas priistas, ¿no? Bien raro. Bueno, la carta dice que le vendía asesorías al Congreso del Estado y en particular a la bancada de Morena, que el líder del partido, Dante Delgado, sabía todo esto y, bueno, que hasta a mi Samuelito lo obligaron, pobrecito, ¿no? Como lo soy, asumizo, a realizar actos de corrupción, ¿no? Dice Samuel... Digo, el hacker, el hacker de Samuel García, que Luis Donaldo Colosio Riojas usó sus influencias para encubrir el asesinato del hijo de la actriz, Elizabeth Dupeirón, que habría sido perpetrado de acuerdo con la historia del hacker, obvio del hacker, por Mariana Colosio, hermana de Luis Donaldo, y ya, pues, en el mal viaje, ¿no?, de la carta, pues, hasta luego, muchas gracias, yo ya me voy de Movimiento Ciudadano, que Samuel se iba del partido, o al menos eso pensó el hacker, que sería lo mejor para la carrera de Samuel. Y, bueno, a ver, señor, no me mienta aquí, clase de ética, quiero que me diga la verdad. Ustedes han tenido una guarapeta donde hasta se les borra el cassette, ¿no?, y ya sabrá que lo primero que hace cuando despierta es... ¡Tamadre, güey! ¿Qué hice ayer? ¡No, mierdas! No sé... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No será que el mamatore andaba bien puesto en la madrugada con su decisión de irse del Movimiento Ciudadano? Y, pues, ya después se le fue bajando la cruz... Digo, el coraje. Mire, pues, si no fue así, por lo menos pueden estar tranquilos de que le tocó. Y qué suerte, qué suerte tuvo el senador. Un hacker muy bien informado de los chismes de Movimiento Ciudadano, pero al final, mire, un hacker consciente, tanto que hasta le dio chance al equipo de Samuel García de seguir publicando cosas. No, casual, buena onda el hacker. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién publicó el post de advertencia? ¿No? ¿Quién le dio la oportunidad? El hacker, la neta es que resultó ser pues el hacker más amable del planeta, ¿no? Y el más informado de los chismes de Luis Donaldo Colosio. A ver, ¿se imaginan al hacker? Oye, güey, si me manché con tanta mentira, tanto chisme y perdón, ya sé que te quemé la carrera política para la gobernatura de New Lion, pero mira, voy a seguir interviniendo su cuenta, senador. Pero de paso, mándeme ahí la pauta y yo se la programo, ¿no? Y otras cosas. Ahí cuando se le baje el dolorcito de cabeza y se coma una birria y pueda salir a desmentir todo, pues lo hace, tranquilo. Le voy a dejar que opere su cuenta. Y con ese modus operandi de poner algo a las 3 de la mañana y luego siempre, ¿no? Yo, metichón, cizañoso en este programa, me pregunto, ¿desde cuándo Gabriel Cuadri se volvió hacker? O community manager. Señor, señora, díganos por el callo, el callo Watts, callo móvil, lo que usted quiera, como le quiera llamar, ¿qué opina? ¿Quién está detrás del hackeo de la cuenta de Samuel García? ¿Será el mismo Samuel García? ¿Será Gabriel Cuadri? ¿Será Luis Donaldo Colosio? ¿Será Anonymous? No lo sabemos, pero díganoslo usted. Oiga, con lo que están de moda los videoescándalos, pues no nos quisimos, obviamente, quedar atrás en este programa y contratamos al mismo hacker que hackeó Samuel García, el primero que encontramos en la Deep Web para que nos ayudara a filtrar algún videíto privado, cochinón, picosón de Andrés Manuel. Y no solo lo encontró, sino que además, mire, aparece nuestro queridísimo Rockstar Gatel. Les pido discreción, porque lo que va a ver, mire, ahí nomás. Este, Gatel, ¿cómo vamos con la pandemia? Ya estamos en el pico más alto. Ah, caray, tanto muerto. No funcionó mi detente. Bien, bien. Entonces ya con el escandalito de los joyas, ya nadie va a pensar en muerto por el coronavirus. Ya estamos en el pico más alto. No, Gatel. Lo importante no es enjerrarlo. Lo importante es acujarlo. Ay, Gatel. Y los enjierro, no les puedo sacar partido. Si los acuso, yo quedo como bueno, Gatel. No me importa si quedan libres. Lo importante es que yo quede como bueno. Ya estamos en el pico más alto. Ay, Gatel, es que no entiende, Gatel. La muerte no importa, Gatel. Lo que nos hace daño es que por poquito perdíamos las próximas elecciones. Pero ya con el show de los joyas, hijos amigos, vamos a ganar votos, Gatel. No pienses en el coronavirus, piensa en el baseball, Gatel. Ya estamos en el pico más alto. Bien, Gatel. Ejo, mi muchacho. Ya estamos en el pico más alto. Señora, ¿ya sintieron el pico? No, o sea, el de la pandemia, hombre, bueno, fuera el de Gatel. Señora, con esta pandemia ya vamos en franco descenso. ¿Pero acaso se tratará del descenso a la locura? Porque al parecer de que ya sobrepasamos el escenario catastrófico, ¿se acuerda? Imposible, decía Gatel, desgraciado de los 60 mil muertos. Hay quienes pareciera que quieren celebrar y más les vale que si va a haber pastel, pues vayan consiguiendo 60 mil velitas y se pasen ese amargo bocado con un café con aroma. de Gatel. Ay, señora, el café de esta semana viene, miren, cargadito porque hay que mantenerse despierto. Pues ahora resulta que nuestro subsecretario Hugo López Gatel no está luchando contra la pandemia. Eso pues... Óyeme, está muy guapo, pero bueno, está luchando, no está luchando contra la pandemia, para eso están los doctores. Él está para luchar contra algo más duro, más fuerte, más maligno, así es, contra todo el mundo. Y es que desde la semana pasada llegamos al escenario que desde abril se vio venir como el peor de todos en el que tendríamos más de 60 mil muertos a consecuencia de la pandemia. no se acuerda, pues qué cree, se la refresco. El mínimo era seis mil, otro escenario era ocho mil, otro era doce mil quinientos que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta veintiocho mil, que se redondea los treinta mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. Un aplauso, lo logramos, bien, bien, México, México. Oye, 60 mil muertos, qué barbaridad. Ya, ya, bueno. La gente malintencionada le quiere echar la sal, le quiere echarla en lugar de ponerle azúcar, porque al mismo tiempo el subsecretario nos ha dicho que existe un franco descenso y aunque el presidente y el subsecretario Hugo López-Gatell aseguren que ya vamos a la baja, la neta es que esto podría no terminar tan pronto, porque no solo el cochino mundo parece ir en nuestra contra, sino sabe quién se unió a la mafia del poder, los desgraciados de la OMS, y es que resulta que el director de emergencias de la Organización Mundial de Salud dijo que mientras México en este terruño solamente se hacen tres pruebas por COVID por cada 100 mil habitantes, en Estados Unidos se hacen 150, o sea, repita después de mí, 50 times more, aquí va a salir 50 times more, ok, ¿a quién creen que le dolió la pedrada? ¿Quién creen que se enojó? ¿Quién otro si no es nuestra pejetad canosísima quien salió a batear a la OMS al asegurar que vamos, mire, de perlas, no, claro que salió a apoyar al doctorcito de cabecera de México quien para ser epidemiólogo de profesión pues tuvo varias notas con un dejo de colmillo político, mire este. Se están haciendo más pruebas pero hay menos pacientes y esto además está acompañado de lo que se ve en la otra línea que es la línea del porcentaje que resultan positivas y se ve que va disminuyendo el porcentaje que resultan positivas a pesar de que por decisión aumentamos el número de pruebas. Entonces en conclusión no tengan esa inquietud las pruebas se hacen de acuerdo a alineamientos técnicos que han sido establecidos y son de acceso público desde el inicio de la epidemia se han aumentado están casi al 100% y reduce la proporción el porcentaje de aquellas que resultan positivas. Los datos son públicos como nunca antes en la historia de la salud pública nunca es nunca nunca en la historia de la salud pública de México hemos puesto desde abril los datos completos abiertos para que quien quiera explorarlos a detalle quien quiera hacer interpretaciones análisis pueda hacerlos en esta ocasión sobre las pruebas no recibimos ninguna solicitud de información o de entrevista pero estamos a disposición los datos son enteramente públicos. ¿Qué es lo que no entendió señora? Hay que su respuesta el asunto es que son menos pacientes que antes oiga pero incluso la malparida dijo que si tenemos el porcentaje de positivos en un 50% como hace dos semanas era porque en realidad se harían más se estarían haciendo mal los diagnósticos mira nomás que deberían de ser menos que tontos no somos bueno bueno para que tampoco digan que nunca hacen caso de nada justo ayer se anunció que el cuadro de diagnósticos en nuestro país se amplía a partir de hoy y ahora si van a tomar en cuenta síntomas como la falta de olfato la falta de gusto o tener diarrea así como tú palomino no te la pasas cagándolo y es que bueno pero eso se debió hacer desde hace seis meses doctor por el amor de Dios a ver ya fuera de toda broma cuántas pruebas más se hubieran tenido que hacer cuántas personas que se fueron a hacer pruebas no entraron al hospital y se fueron a sus casas y siguieron contagiando a más personas y sabe que es lo peor de estas preguntas tristemente las respuestas ya nos dan igual ya mire le recomiendo algo no vale ni la pena pensarlo porque ahora tenemos que lidiar con los fastidiosos que ven un escenario un poquito peor al ya desastroso escenario de Gatell que ya que de acuerdo con una investigación fíjese usted nada más la universidad de Washington dice que para el primero de diciembre de este año señora dije diciembre en tres meses las muertes en México por COVID-19 podrían ubicarse en 122 mil y hasta 170 mil muertes y si a eso señor le sumamos que se acaba de registrar el primer recontagio de un hombre de COVID un hombre de 33 años de acuerdo con la universidad de Hong Kong pues vamos a tener que mantener este cafecito mire bien calientito hasta que llegue el pastel para celebrar y cuando digo pastel me refiero a la vacuna porque es cuando por fin podremos celebrar que vencimos al mundo y a la razón señora por favor díganos en el callomóvil México usted cree ya así calculando como vamos pasaremos las 100 mil muertes por COVID aguánteme esa respuesta porque ya hora del recreo señores los quiero aquí puntuales en tres minutitos porque voy a poner falta señora vamos un pequeño corte de mis ojos señora señor ey 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 tú ya no pasas te dije que llegaras a tiempo este salón se respeta nadie va al baño hombre nadie tráigase pañal hombre señores oigan oigan antes antes de resolver dudas ya saben que yo soy un maestro muy cool les doy oportunidad de que me marquen tenemos un mensaje un mensaje de último minuto esto es en serio de verdad a ver este gracias primero primero que nada déjeme darle la bienvenida gracias por ser parte de la comunidad de con hdh señora si usted me manda un mensaje en este momento al 58 yo parezco cristiano 58 80 69 79 41 lo vamos a agregar en un grupo así que váyase divirtiendo oiga este es el el callo watts ya cambió de nombre al parecer ya no es callo móvil bueno cambiamos de nombre y cambiamos de número oiga lo vamos a añadir un grupo no es obligatorio pero pues se va a divertir le va a doler al principio pero le va a gustar 55 80 69 79 41 ese es el viejo no 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 55 80 69 79 41 este es el nuevo o el viejo ah el nuevo mire yo también oiga tenemos un mensaje urgente breaking news vamos a verlo ah o no ahí está mire señor le voy a leer el último comunicado si usted se está preguntando seguramente no lo está haciendo pero pues yo le informo hombre sistema radiópolis dice compartimos que en la asamblea especial de accionistas clase 1 de sistema a nadie le importa esto se modificó la integración de su consejo de administración y se designó al señor ignacio carral kramer director general así asumió control la inversión mexicana la que designó a la mayoría de los miembros de dicho consejo y al señor licenciado miguel alemán magnani presidente del mismo habiendo sido todos y cada uno de los poderes facultades y autorizaciones previamente casi me quedo bueno a ver y qué significa esto yo también no podía dormir si no te daba este mensaje de agente me mandaban mensaje que está pasando en radiópolis que está pasando en radiópolis no me urge saber quién es el director general bueno importante señor que me van a hablar el maestro oiga oiga quién dijo eso te me sales del salón en este pinche momento no quiero yo soy el profesor hombre señor ahora sí 55 80 69 79 41 voy a resolver dudas nada de platicar aquí a ver la primera duda muy buenas noches hola buenas noches ay 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 muy buenas noches hola hola cómo estás bien 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 con quién tengo el gusto con Josué José mi estimado Josué oye a ver este pregúntame algo te voy a responder lo que quieras así directo directo a la flecha ajá ajá pues pregunta hombre este pues pues este el que sigue el que sigue hombre el que sigue reprobado reprobado cero reprobado vámonos el que sigue sí bueno buenas noches buenas noches señor reportándome a su programa con callo de hacha señorón muy buenas noches cómo está viendo todo este tema de los hackeos políticos pues este lo que estoy viendo que son los últimos del momento dictadores de américa latina evo morales chávez y el señor lópez obrador vaya ya oiga aprendió al salón de clase va a venir a dar la clase señores este muchas gracias ya ya de dónde me marca de dónde me marca de aquí del distrito federal de la colombia pensado mexicano señor cómo se llama jose no jose el otro cómo se llama antonio corrona señor señor antonio muchísimas gracias un saludo un abrazo un abrazo a todos a todos en su casa muchas gracias por presentar muchísimas gracias igualmente joven abrazo agradezco a ustedes su buen humor y decir la verdad eso mero señor oigan este a ver la última échamela ya no ya me da miedo hablar échamela por favor buenas noches hola 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 a ver quién me habla eh guardo ¿cómo estás Lalo? bien bien gracias mira la verdad no espere que entra tan rápido la llamada pero que es lo que tengo oye Lalo mi querido Lalo ¿de dónde nos ves? de de Cotitlanizcali eso un aplauso para la bella tierra de Cotitlanizcali oye este te mando un gran abrazo ya se nos acabó el tiempo oye necesito tu ayuda te ayuda por favor por favor me quedo yo contigo pero ya se nos acabó aquí el tiempo me quedo yo una llamada vámonos con Álvaro Cueva que nos traiga un tema que seguro le va a interesar a usted no se lo pierda solo por hoy un abrazo ¡Suscríbete al canal!